La alcaldesa accidental Mónica Córdoba y la teniente de alcalde de citado departamento municipal Belén Jiménez han inspeccionado los trabajos mientras se realizaban. Belén Jiménez explicó que pintura y mantenimiento está llevando a cabo mejoras en los distintos parques infantiles de todo el municipio y que en esta ocasión tocaba el décimo en sus artes e indicó que se encontraban adecentando este parque con un pintado y arreglo de muros, entre otros. Bueno, pues otro de los trabajos que venimos haciendo desde la delegación de pintura y rehabilitación son los parques infantiles. Los parques infantiles estamos en ellos, ahora mismo estamos haciendo el de Simón Susarte pues intentando de adecentarlo los muros laterales y en algunos de los parques que también requieren el propio mobiliario de disfrute de los niños y niñas pues también lo estamos haciendo. En esta línea volveremos a seguir trabajando desde la delegación de pintura y mantenimiento hemos hecho diferentes grupos con la plantilla que tenemos actualmente gracias al plan de empleo de Madesa y estamos haciendo diferentes grupos para no dejar nada atrás intentando cubrir todas las necesidades del municipio ya sean parques, ya sean muros exteriores de recintos feriales ya sea cualquier tipo de pintura y mantenimiento que se requiera.